8 ferias más en enero y por supuesto en febrero. Completan 8 ferias en este periodo estival. Y también tenemos feria en Pufuy, feria en Perchuquín, feria en Meguín, feria también en los sectores de Calquinco, también está considerado Puringue Pobre ahora esta próxima semana, lo que hace que en toda la comuna esté muy atento la actividad en este sentido. Y por supuesto que el sector del río Cruce, tenemos en Cuyán, Cuyín, Guadalocuche, en el Fuerte de San Luis de Alba también van a haber unas ferias muy interesantes, en la zona de la costa también, en Chanchan. Así que todas las vamos a estar comentando a través de estos medios y que le vamos a hacer llegar el listado, por supuesto oficial, con días de inauguración y por supuesto los días que va a funcionar. Muy contento porque la comuna está bastante activa y con esto también nuestros equipos municipales y por supuesto los emprendedores de la comuna. Y eso también conlleva a que los artistas locales también tengan una motivación especial en esta fecha de verano. Así que muy contento porque la comuna está activada y que las comunidades también han estado presentes en este tema de participación activa en la parte de la cultura y por supuesto que también en la gastronomía local. Alcalde, ¿y cuáles son las expectativas que tiene la primera autoridad de la comuna de Mariquina respecto de la actividad turística que se va a desarrollar este año? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué pasa? Bueno, hace dos años de infracción que no tuvimos una actividad programada y que afortunadamente tampoco decayó porque algunos sectores sí realizaron actividades con, por supuesto, las medidas necesarias para el tema del COVID. Pero hoy día que hemos podido abrir un poco más, nuestros sectores también están organizados, han tomado las medidas preventivas y esperamos que esto se mantenga durante todo este proceso del verano. y de esa manera también traer a nuestros visitantes con seguridad a las respectivas locales donde se van a desarrollar esta feria en la comuna. El equipo municipal, a través del alcalde y por supuesto con todo lo que es Dideco y sus diferentes unidades van a estar colaborando, apoyando para que esto se desarrolle de la mejor manera posible y por supuesto nuestro único fin es que a la comuna, a nuestros emprendedores, a nuestros artistas les vaya bien. Y por último, ¿cuál es el llamado que usted le hace a la comunidad de Mariquina que en el fondo también van a tener actividades de recreación durante el verano? Bueno, que las participemos, que seamos muy activos, que invitemos también a que mucha gente de familiares que vengan participen y eso hace que esta economía circular tenga un mejor resultado. Tenemos feria en Estación Mariquina, en Ciruelo, tengo tendido que puiles, es decir, todo el sector va a quedar activo, el sector sur, el sector norte, el sector centro, el sector costa, van a haber actividades. Y a eso hay que agregarle que también están las fiestas religiosas que son el 2 de febrero. O sea, primero tenemos el 20 de enero que es San Sebastián que se celebra en el sector de Tringlo, tenemos también San Sebastián que se celebra en Cuyingüe y San Sebastián que se celebra en Meliquina. Entonces las comunidades se reparten y van a esta fiesta. También está la fiesta religiosa del 2 de febrero, que es la Candelaria, que en San José de la Mariquina es bastante fuerte en ese aspecto, llega a muchas vecinas, vecinos de todas las comunas. Y también tenemos el 11 de febrero en Megüín. Quizás Megüín va a tener algunas dificultades porque la gruta está pasando por una situación compleja, Senna Geumina está viendo ahí, pero sí vamos a tener un lugar donde la gente va a poder ir a dejar las mandas, que también lo hemos conversado con la parroquia, y va a haber un lugar donde se va a realizar la misa, que es la parte también muy propia de nuestros vecinos y vecinos que asisten a este tema. Así que todas las medidas tomadas con tiempo, todo informado con tiempo, y por supuesto que a través de estos medios igual lo vamos a estar los días previos, recalcando también para que no haya ninguna persona que esté perdida o que no pueda llegar a este lugar.